Música A ver quién gana Más atrás La cama y jugador Listo A ver quién gana A la una A la dos A ver quién gana Dos y cuarto Dos y medio Dos y cuarto Tres Venga, son Increíble más fuerza Vamos, vamos Vamos, vamos Abate, abate 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 Ya está Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, abate Abate Está luchando Música Mendoza Abate Noción Mario Abate Después Más Hable Vuelve al hospital Un niño ¡Aquí va a estar concentrados en el negros! ¡Silencio absoluto! ¡Aquí va a estar concentrados en el negros! ¡Aquí va a estar concentrados en el negros silencio absoluto! ¡Vaya, bochito! ¡Ya, ya lo tienes! ¡Dale un beso, dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Son Cuervos! ¡Suscríbete! ¡Cuerpo, cuervo! ¡Mira ahí! Estoy de cuerpo. ¡Ah! Estoy... ¡Soy! 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 ¡La voz para renoche! ¡Marca la mesa! Ponle una línea en medio de la mesa, pues. ¡Dentra la mesa! ¡Dentra la mesa! ¡Tenra la mesa! ¡Un pulso en medio de la mesa! ¡Lito! ¡Uno! ¡Está mando! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Espesó la... ¡Jugar con el brazo! ¡No te jala, pi! ¡No te jala! ¡Aplausos muchachos de ambos dios! ¡No vas con el vento! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya lo tienes, malo! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, tío! ¡Ya lo tienes! ¡Ya, ya, ya! ¡Aúntale, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está jalando el brazo! ¡Jala de los brazos, pi! ¡Vaya, ya, ya! ¡Ya está, ya, ya! Con una línea en medio de la mesa. Con una línea, brother. El juez siguiendo a su incidencia cerca no lo puede fingir. Está muy pegado al cuerpo. ¡Mámalo! 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 Está muy pegado al cuerpo. ¡Muy Dios, cómo está bien! ¡Oso pura fin, interesoso! ¡Mámalo! ¡Mámalo! ¿De dónde le faltan para acá? Se de quito. Se de quito. Se de quito. Se de quito. ¡Mámalo! Apegreza el señor Juan Enrique de Rivera. ¿Y eso? ¿Te permite cambiar un indexado? ¿Ah? Para refuerzo el presidente del off de de alguna estancia. Por fin, dos entonces. Un poquito más allá. Por eso. Ahora sí se de cambió. Distinta. Un distinto que se está de cambió en esta acción. Vamos de jueves. ¡Mámalo! 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 Vamos, 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 esa música Ya repartes el premio Taqueoso, si así trabajaras, oso Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Empate, empate, empate! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Aplausos